hoy quiero saber cómo fue la estrategia para que daniel noboa sea hoy presidente de la república elegido no margarita durán asesora política con más de una década de experiencia en el ámbito de la consultoría política ha trabajado con diversos partidos políticos candidatos organizaciones en la creación ejecución de estrategias efectivas para campañas electorales margarita bienvenida que también está el loli pero bueno lo chévere es que hay este dato tuyo que me gusta muchísimo no y es que tú has trabajado ya con varios candidatos y eso te hace un poco ser analítica en el momento en que tú recibes un candidato y proyectas la comunicación sí bueno muchas gracias es un placer estar contigo bueno en la comunicación política ha evolucionado es algo muy cierto considero que la experiencia es un punto fundamental que es lo que nosotros hacemos al momento de analizar una campaña a una campaña política un candidato ver sus fortalezas y sus debilidades ok ya una de las características que muy particularmente yo siempre hago con un candidato es jamás quitarle su esencia si él él es así sea de derecha de centro y no le quites tu esencia no le quites tu esencia a qué te refieres con la esencia la esencia por ejemplo hay candidatos que tienen la esencia de daniel noboa es un hombre tranquilo ok sencillo callado ok no muy comunicador como te habrás dado cuenta es deportista es es parco ya no es carismático es parte de su esencia y con la gente no se ha ganado así obvio ya porque le tienes que quitar la esencia un candidato habemos hay muchos candidatos que tienen cierta edad me invento 60 años y sin embargo quieren pintarse las canas para parecer más jóvenes ya están atentando a su esencia claro el electorado ya no es tonto que el tú crees es mucho más importante la esencia que el carisma sí sí yo creo que sí o sea ser real ser real ahora el electorado más grande son los jóvenes que es uno uno de los puntos claves para la estrategia es el 60% el 58% del electorado es joven entonces es una de las estrategias más importantes que realizó daniel noboa porque porque él logró conocer captar transmitir y conectar con su electorado ok que eso fue lo importante con esto a través de redes sociales sí oa través de medios tradicionales mira aquí aquí hay algo que todas las todos escucho muchos a muchos estrategas políticos hablar solamente la parte digital pero daniel tuvo varios estrategas y los analistas políticos también no fue solamente una estrategia digital maría daniel hizo una estrategia de una estrategia global una estrategia integral pero sobre todo territorio claro por supuesto mira él él cubría territorio de un territorio de una manera impresionante él tenía tres tres provincias por día él estaba en quito entonces imagínate el equipo de cobertura el equipo de comunicación tenía que ir el uno a quito el otro a manaví y el otro sirve esmeraldas claro me explico y así en la avanzada pues claro era una fue una campaña titánica no solamente se basó en digital la campaña de daniel noboa la campaña de daniel noboa tuvo tres pilares importantes el territorio que fue y lo ponen en primer lugar el territorio porque daniel es un hombre de territorio mariela porque alguien es que ama el territorio que corre no porque no no porque fue el que le encanta esta salida gente no es tan carismático bajo aunque pero le encanta ir al territorio ver la necesidad saber qué pasa con ese territorio son las cosas detrás que la gente no sabe que mira que siguen entregando ayuda hoy día la línea dijo que iban a ser la ayuda para todas las personas que le prometieron porque es una campaña que lleva anabela años exacto porque a daniel le encanta el territorio creo que fue un pilar fundamental porque está acostumbrado desde chiquitito es claro claro entonces no no creo que ningún otro candidato recorrió todo el país como lo hizo daniel porque como el barito pues o el papá después con la mamá con sus brigadas entonces él es un hombre de territorio se siente cómodo en territorio si ya es un hombre de territorio otra otro un punto importantísimo de la campaña de daniel noboa es que él se reunió con los jóvenes de todas las universidades del país de todas de todas las universidades de la san francisco que la mano de la ecuadora desde la u es la ecotec la unem ya todas las universidades del país la estatal todas la técnica de puerto viejo exacto la de maraví ya de toda la universidad con un aforo completo ok entonces el tercer punto para mí es que ese es un aforo completo porque los jóvenes querían verlo querían verlo se vota de los 16 años claro cuarto curso el voto el voto el voto en mi época no no sé cómo se diga ahora en el ciento creo que es el segundo 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 primero primero el secado entonces mira te explico que no se note señores primero bachillerato primero de bachillerato claro ya él dijo quien te sopló para mí mira que la la campaña comunicacional dirigida por iván carminiani catering gasto ya en la cual nosotros tenemos el orgullo de formar parte fue una campaña de pocas personas pero con un potencial impresionante no éramos el mega equipo no éramos por el equipo multidisciplinar ok ok porque no era en el mega equipo porque consideramos que bueno con la visión de iván era hacer un equipo cercano que va a ser su secretario de comunicación claro con todo con todo merecimiento al que él hizo una campaña extraordinaria carminiani está en mercando voy en grupo nuevo hace desde que yo me acuerdo de que yo estaba en serra de televisión en la venta así es claro de toda la ley se le dio mira que él estuvo con el papá en algunas campañas y ahora fue la mano derecha pero sigo a lo largo y cuando igualito iván no cambia no cambia no cambia no cambia bien centrado o sea una campaña de gente dinámica porque cada 30 de dinámica ustedes son dinámicas o sea eso es lo importante que había que moverse bien claro había que saber saber exactamente mira lo importante de esta campaña es que pudimos se pudo estudiar el grupo objetivo a quien llegar que eran los jóvenes claro así es totalmente los jóvenes ya no les gusta que les hablen de política a los jóvenes no les gustan las cosas elaboradas ni que le hablen mucho quieren algo rápido fácil es como tiktok claro ya y no peor no les gusta que le hables de política más bien les gusta que le hables de tus intereses por eso que pegó mucho este daniel en tiktok porque porque él empezó a aparte de decir sus propuestas él empezó a dar tips de del deporte que le gustaba a su su playlist él haciendo haciendo en su gimnasio cuando lo hay dos familias cuando lo he hecho todo era fueron a comer hamburguesa o sea chito y la esposa y la viña fueron ya fueron piezas fundamentales para la juventud y anabela y alvarito para corregando para la gente grande no es como lo que hablamos un poco mira nosotros aquí se habla de dos campañas no para hacer una campaña política tú tienes que tener algunos ejes entre eso va a estar la estrategia política como tal estrategia comunicacional estrategia territorial estrategia de control electoral y la estrategia la estrategia de medios digitales y medios tradicionales porque entonces cada uno cumplía un objetivo ya hablando de estrategia digital si la estrategia digital pegó a los jóvenes pero nosotros también hicimos una estrategia de comunicación de medios tradicionales con el monto que proporciona que asigna el consejo nacional electoral a cada uno de los candidatos en esta ocasión a daniel le tocó un poco más porque iba con alianza pero que es que se apostó muy muy ser de una forma muy certera se apostó a la televisión con un 70% tú me dirás sí pero los medios digitales y los medios digitales llegan a la juventud pero teníamos otro nicho ya a que el nicho queríamos llegar a los quintiles 1 a los quintiles no voy a explicar qué es eso quintiles son los los niveles de pobreza más bajos ya que no tienen para obtener internet 21 es el único que ellos son los niveles de pobreza más bajos que el 14.7 de la población rural 14 14.7 según el último estudio del inek ya del censo del inek 14.7 de la población rural los quintiles 1 quintiles 2 las amas de casa que por lo general ven ven televisión porque no tienen tanta facilidad de acceder al internet correcto entonces a ese público nosotros llegamos y cubrimos y logramos hacer un círculo cerrar el círculo comunicacional claro ya sea el 20 por ciento lo ocupamos en radio y el 10 por ciento en vallas ok ok mira que la estrategia de daniel fue esa muy muy diferente a la de luisa ya ya luisa más bien ocupó el 70 por ciento en vallas el 20 por ciento de televisión y 10 por ciento en radio ahora hoy por hoy no sé qué análisis habrán hecho pero vamos viendo cuál fue la estrategia que resultó con ganador perfecto aunque ok ok en hablando de estrategias y van junto con su equipo es muy muy acertado tomaron tenían dos eslogans que eran somos la nueva generación y por un nuevo ecuador que terminamos nosotros con esos dos eslogan exactamente y luisa gonzález tuvo que cambiarlo a mitad del camino porque la primera vuelta no le funcionó él ya lo hicimos ya ya no le funcionó en la imagen mucho de correa que él será mi asesor ojo pienso que luisa gonzález es una excelente candidata una mujer muy capaz preparada tiene carisma tiene carisma tiene carisma en entrevista que le hice la verdad que la pasamos bien no es una mujer la pasamos muy bien muy preparada baila bien así es deportista también ya tiene aires de juventud y tanto así mira que en la segunda vuelta no fue fácil eso y mira y mira claro y mira que todo el mundo dio como ganadora luisa en el debate claro y qué pasó con el debate porque puede ser supuestamente daniel estaba bastante cauto es sobre una estrategia de ustedes y de todo el equipo o simplemente fue porque supuestamente alvarito estaba enfermo no 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 eso 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 la estrategia que se que se realizó en comunicación y van la manejo bastante estratégica valga la redundancia no tanto fue transmitir las propuestas de daniel porque ya estaban al aire en digital y al aire en medios tradicionales pero el área de mucho el debate bajaron puntos si si se bajó puntos ya pero logramos el objetivo cuantos de dos a tres puntos pero logran tomar o sí pero logramos el objetivo cual cual era el objetivo san margarita confrontadora la mujer a el objetivo de ese debate era recuerda que daniel no es confrontador él es un chico educado ya no entonces él tenía que mostrar dos debilidades de luisa sin sin mostrarse tan arrogante ni mucho menos que fueron uno la tabla de drogas que tuviste claro que tuve repercusión es que esa era la idea la tabla de drogas y segundo la refinería no existente pues de ya tenemos de manaví hubo dos mensajes correcto y así es en los coach que hay que dar uno o dos mensajes nada más y la gente dice la gente y él no no se logró lo que el equipo de comunicación había planeado había planificado y tú ves después las repercusiones al post debate en las redes sociales todo el mundo era indignado porque tocó la llaga dime que madre de familia que joven a qué familia no le afecta lo de la tabla de la tabla yo le hice el viernes en una entrevista a Julieta Sanyay o el día jueves hablamos de la tabla de drogas y resulta que la gente en los comentarios se puso súper política y de pronto no era la idea no yo luisa no yo daniel no dice que siempre no era la idea que le sean comentarios políticos sin embargo la tabla de drogas se comentó se convirtió en un tema absolutamente político de estas con las cinco o estás con daniel estás con la tabla sin la tabla estás con la tabla sin la tabla exactamente más claramente entonces ahora ese voto nulo ustedes lo tan alto ustedes lo retomaron luego si yo creo que muy mucho voto nulo y mucho voto blando fue a fue hacia daniel noboa recordemos que daniel noboa gana en la sierra gana en dos provincias del oriente gana en galápago y en uno en la corte gana porque gana porque gana en la sierra porque el cual fue la estrategia en la sierra territorialmente daniel había recorrido más más la sierra ya la sierra era un bastión muy fuerte de eso las provincias son más chiquitas pues que la parte de eso recordemos el voto de hoy es de biavicencio era de sierra era de sierra y es el voto anticorreísta anticorreísta no pero él también tuvo buena votación en la primera vuelta en la sierra si es que la sierra esto mucho la sierra así es ya entonces en la costa logra ganar en en el oro con un porcentaje mínimo con 1.444 votos nada más qué pasó en manaví a bueno en manaví porque la vía de manaví obviamente pues daniel muy preocupado por naví al alvarito fue muy querido en manaví en campañas pero manaví es un bastión correísta ya manaví es un bastión correísta sacó una de las más altas votaciones lo hice en manaví y los ríos esmeraldas cuando ya también es de maraví era lógico que el manaví estaba aunque maraví en forma territorial en comunicación tres veces pero a ustedes le dedicaron mucho manaví esmeralda pero mira es 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 algo algo de ponerse a pensar no tuvieras las caravanas que hubieron en manaví que hubieron en esmeraldas y me pasaban los ochones era una locura era una locura caravanas que no lo vimos con luisa gonzález ya no la vimos con ella era una 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 verdadera locura la verdad es que manaví hay mucha población rural claro hay mucha población rural es lo que hemos hablado yo toda la vida con mi hermano que también estaba metido en la política entonces muchas veces perdió también ganó también pero entonces él también tiene este tema de que hay mucha población rural no entonces claro entonces es complicado llegar y acuérdate que ellos tienen el trabajo de un prefecto de correísta desde hace mucho tiempo no porque mira pero león arreglando está allí hace ya cinco años dos periodos no y no creas que eso ayuda claro sí recordamos también que en pichincha también tiene una prefecta ya para el segundo periodo correísta cierto ya entonces aquí el estudo de manaví o sea porque no me está dando ningún crédito lo que yo digo o sea no te estoy convenciendo de nada de manaví es bastión correísta y yo creo que nadie ha superado las obras que correa hizo en manaví para que la población manaví está cambie su voz a maraví que dé la importancia maraví es una un estado iba a ser una provincia muy grande con mucha gente y realmente ha estado relegada muchísimos años hasta entonces si tú realmente la es importancia maraví te lo van a agradecer porque los manavitas lo que sí somos es trabajadores agradecidos entonces cualquier cosa que tú le das a manavita cualquier cosa alguna cosa que tú dices ahí no esto es para ti así sea poco te lo voy a agradecer toda la vida entonces y es sabido que daniel no voy a entre sus propuestas está hacer algo con las tejedoras maravitas era industrial en una de las propuestas habitacionales más grandes para hacer en manaví yo lo sé a ver cuéntame de qué se trata mira daniel no tuvo algunos algunos planes propuestas entre eso las tres más emblemáticas es el acompañamiento desde el nacimiento la nutrición infantil los desayunos y almuerzos infantiles el bono de embarazo y la segunda viene su plan fénix su plan de seguridad que es a nivel nacional pero hay una propuesta que se llama tu casa bonita ya que estaba eran para algunas provincias entre todas las provincias son importantes pero me han estado muy relegado bueno maravita no por eso te ha estado muy relegado se le ha quitado muchas cosas y se han ido otras provincias no me ha salido por eso que correa todavía tiene su voto duro en manaví claro porque fue el único que le prestó la importancia le dio sus obras claro que entonces por eso que todavía ellos siguen arraigados con el correísmo así es totalmente aquí hay dos cosas por ahí va la cosa daniel se puede ganar manaví y todas las demás provincias y le hace un buen trabajo un buen gobierno por supuesto que pero también si él comete errores los correístas van a subir como la espuma exactamente aquí hay sinceramente yo no veo otro bando ya no ve otro bando yo no veo otro bando no veas ya en topic no veas a otto sony holsner regresar a otto no lo veo regresar te soy muy honesta no lo veo regresar a ya en topic lo veo que está por ahí haciendo sus sus cositas para no perder protagonismo pero que te parece que ya en topic fue quien lo lanzó el estrellato daniel claro pues estamos subiendo el nivel del debate y la carita que puso daniel que enamoró a todas claro entonces pero sabes la vela y yo y yo te digo una cosa el gran presidente no se lo puede tratar como candidato bueno te digo que el el que lo lo impulsa daniel en el debate es jankovic no quién es bolívar bolívar armijo exacto porque el que lo impulsa daniel loboa es bolívar armijo porque porque bolívar empieza repítame la pregunta este entonces que fue lo máximo los jóvenes se van a sentar a ver tres horas un debate no tenían la más mínima intención pero cuando empezaron a hacer memes de bolívar armijo dijo a ver entremos poder este man a ver si de pronto qué pasa y para ellos logran escuchar a daniel a tú dices por ya 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 o sea tú pero no de forma directa no 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 de forma directa porque inmediatamente se dio cuenta ya ya el único que promocionó bolívar armijo fue daniel noboa porque hizo que los jóvenes vienen la televisión que nunca ven televisión que más aún no se van a sentar tres horas a ver un debate claro entonces al ver los memes que sinceramente con el respeto de bolívar me mataba de risa bolívar te queremos ya me mataba de risa entonces los jóvenes tú sabes que les encanta darse burlando de todo el mundo entonces entraron para ver qué otro meme hacía o qué otra metida de patas y a los candidatos entonces para que tocan con un daniel noboa y dijo a ver escuchemos a este muchacho y estaba y el único que tenía chalecos claro de cómo se dice antibalas eso eso ya entonces hasta eso fue algo para transmitir un mensaje o sea ustedes se lo iban pensando o sea margarita ya estaba de último con bolívar armijos imagínate ustedes tienen que ver tener una estrategia de loco mira yo creo que esto es algo que los van a buscar internacionalmente para el claro que esté en otro país diga por favor cómo se hace para subir 20 puntos 30 puntos 40 puntos 50 puntos si no mira el equipo de comunicación como te dije fue extraordinario no van tiene un carisma catering es 10 a 10 en relaciones públicas la verdad para mí es una de las mejores está tantos años en estos años del mundo tuvimos un equipo de territorio cobertura muy bueno un equipo de difusión en mente ayuda que el papá tenga mucha plata nada hay mentira nada no pero no perdóname nada no porque porque en primer lugar el presupuesto no es como todo el mundo piensa hay no el presupuesto lo limitado el presupuesto no era un presupuesto de billetera abierta el presupuesto era muy limitado ya cuantos daniel hicieron los de cartón muchos pero vamos menos cuando a mí nunca me llegó yo quería yo le vayan a ver bueno yo te mandé uno con loli no sé si te lo hablan y no me llegó no no puede ser que tú no hiciste la tendencia maría bueno yo soy periodista no puedo estar en eso bueno ya yo me imagino tú sabes pero yo si quiero un daniel aquí nadie me lo consiguió ni pacho ni pacho que está correísta no me lo consiguen no 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 puede ser mira la estrategia de del daniel no boa de cartón la verdad fue magistral ya pero es una estrategia que antes ya se había hecho mariela que lo he hecho perdóname en algunos en algunos candidatos no voy a decir los nombres ya se habían hecho el problema es cómo se implementó la estrategia dime quién lo había hecho que no me acuerdo a ver lo hizo otro lo hizo lo hizo otro si otro lo hizo en la última campaña otro votos si otro votos no te quiero todos los otros votos lo hizo otro pero no le dio el impulso cuando le caí la viña pues cuando dijo que le estaba quitando el marido por supuesto eso se realizó pues mira hay tres puntos importantes en la campaña del daniel no boa de cante de cartón primero la viralización ya con impulso de la viña que fue magistral ya a quién se le ocurrió eso bueno te cuento que hay un equipo ya hay un equipo de comunicación pero eso es que es que cualquier lo que todo el mundo tiene que le quiten al marido claro la mujer realmente iván carminiani y catherine y si me siento muy orgullosa de formar parte de la riego la sacaron del estadio con eso ya pero no solamente es por el muñeco de cartón sino que hay detrás detrás de eso la viralización ya aparte con eso hicieron que los jóvenes se apropien de la imagen de daniel ya y en tercer lugar hicieron que el proyecto por un nuevo ecuador se les dé sentido de pertenencia ellos querían defender su proyecto lo que ellos querían y pensaban que era su proyecto por un nuevo pero pensaron que iba a tener tanto éxito el noboa de cartón porque pareciera que eso fue lo que le dio la ganancia de la voz a mira considera que aquí me tiene la pregunta que ni lo voy a de cartón fue clave para ganar las elecciones presidenciales esta es la pregunta formal la que la que me mandan siempre pero que nunca leo yo considero que sí pero como te digo hubieron muchas cosas detrás muchas cosas detrás eso eso ayudó a impulsar a dar el último impulso a la campaña ya ya que ya no pudieron tener un revés los correíces no les dio el tiempo para tener un revés y considero que como te digo luisa es una excelente candidata no creo que cogieron las estrategias apropiadas mira te pongo un ejemplo mariela tú entras a youtube y tú ves las los vídeos de de luisa de luisa gonzález espectaculares una producción espectacular tú sabes que en eso de las estrategias de comunicación de receso muy bueno espectaculares son fantásticos pero tú ves las producciones de daniel son simples entonces ya que sacamos en conclusión en conclusión que no necesitas tener producciones espectaculares necesitas conectar con el electorado ahora porque las gafas no tuvieron el mismo efecto que los cartones ya ya vamos es que yo por ejemplo ya que estoy tan curiosa con el tema que por mí me quedo pero tengo todos entrevistadas más a ver cuéntame porque las gafas no cumplieron el rol de los cartones porque la gente no se quería poner las gafas o se las ponía muy por encima o solamente los acérrimos correístas pero aquí yo creo que hasta los correístas estaban con él o ese voto blando quiso estar con el cartón de daniel claro es que porque no pero cuéntame por qué razón no cumplieron el mismo porque porque acá tú le diste un valor agregado ya cuál es el valor agregado tenías que ser creativo para que te difundan en las redes de daniel y de la viña ya ya en cambio acá solamente eran las gafas no tuvieron ese esa parte estrategia tras la estrategia no ya solamente ponte las gafas y eres corriente claro es nada más pero qué más hacías que más podías hacer con unas gafas ya ya tenías que haberle dado un valor agregado para que los jóvenes la poste en la la hagan diferentes actividades pero es la forma de ser política de ahora porque mira en la campaña que pasaba los zapatitos rojos de lazo también impactaron claro claro así son cosas pero yo creo que como el que de daniel de cartón creo que mira la oye si la gente se lleva yo me acuerdo que yo fui un viaje israel y la mujer no había ido con el esposo y se llevó al esposo de cartón entonces la mamá oraba con el esposo al lado y nosotros nos burlábamos pero para ella era importantísimo claro o sea sentía que su esposo estaba al lado de ella era de manaví esa creatividad sólo puede ser manavita bueno y si podemos sacar la conclusión que los ecuatorianos somos muy creativos total era una cosa oye tú veías un vídeo mejor que el otro es verdad era una cosa he dicho algo muy cierto los vídeos simples son los que más pegan a ver así es así es sin tanta producción te acuerdas que antes la cantidad de dinero que ya estábamos en cine a parecer por supuesto las locaciones los tiros de cámara y eso ahora no mira las redes de daniel son redes muy simples simples son hechos por un poco chicos sencillas sencillas ya pero también mucha gente joven también todos son jóvenes todos son jóvenes de mí en las estrategias ya muy bien perfecto prácticamente pichincha le dio la presidencia a daniel no boa con un creo que 60 puntos 73 por ciento por eso ayer que fue a carón de led fue una locura se salió salió a saludar fue una locura y mira que hace tiempo no se veía una transición como debe ser ya como en paz claro en paz en paz él entró con su corte de honor o sea una transición como debe ser eso eso mira que auto con la gica al lado y la gente lo ha criticado pero de ahí es un economista que tiene tanto en la experiencia allá de la que habrá en bajar novio eso sí ya me sabrá con qué equipo trabaja lo único que te digo que daniel es un hombre muy capaz él te mira te analiza él no es de mucha comunicación pero sabe lo que hace pero de los 35 años el presidente más joven de américa latina y yo no sé si del mundo no sé si el mundo no el mundo quién es más joven que daniel no boa no lo sé pero américa latina seguro que sí porque bueno cuando fue alán garcía presidente tenía 36 años yo pensé que tenía 35 pero tenía 36 y busquele también tiene 37 38 por ahí pero el de corea el de corea porque nació pues ya siendo presidente como no va a ser joven pero dicen que el presidente más joven del ecuador el presidente más joven del ecuador fue vamos de flores pero él es era venezolano creo que tenía 28 años 30 años 30 años pero él era venezolano claro que el presidente ecuatoriano más joven escúchame alvarito quería que daniel sea presidente o sea lo había formado para ello mira yo creo que todo padre tiene tiene no 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 pero es diferente a ver alvarito estuvo en varias campañas y tal la gente dice que sí que no que no lo dejaron ganar bueno eso nadie sabe o sea es una acción como padre está súper orgulloso pero sabes que me gusta de daniel y aquí lo digo que siempre lo repito cuando le dicen daniel este que se siente es ser hijo de álvaro no boa y él dice y de anabela sin muy bien yo comentaba con algunos amigas el día que estábamos esperando los resultados daniel muy muy coherente muy centrado es un chico muy centrado ya él dijo bueno yo no me voy a pronunciar hasta que el cne no de los resultados oficiales totalmente no salió sereno del triunfo total no humilde en el triunfo sereno de la derrota así es total pero también estuvieron serenos en la derrota no también sí también estuvieron serían luisa por lo menos si no si estuvo muy 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 serena me gustó el discurso de luisa como no era una mala candidata simplemente o no le alcanzó el tiempo la estrategia no fue correcta porque porque en primera vuelta ellos aplicaron una estrategia y en la segunda la cambian y no les dio el tiempo no les dio el tiempo en la primera es ya lo hicimos lo volveremos a hacer y en la otra ya fue por el bien de todos ya recuerden claro entonces porque en la otra no me voy ya tenemos que despedir ya para finalizar ya para final margarita querida escuché a daniel que las cosas no se pueden hacer un año y medio pero sí en seis años es decir que él va a la reelección si él pretende al menos su consigna es hacer un gran gran gobierno un gran gobierno para que para poder permitirse reelegir ahora él tiene que en estos a otras las cosas que escucho de algunos estrategas políticos es en los 100 primeros días de daniel también no tiene 100 primeros días porque no estamos hablando de cuatro años estamos hablando de 16 días para ya arrancar con algunos y no se va de vacaciones no 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 a ningún lado no 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 puede a ninguno daniel es un hombre muy muy pero me dijeron que supuestamente si se iba a tomar unos días sí pero considero si se va de si se va a alguna parte será a reunirse con alguien a trabajar con alguien a traer alguna inversión a hacer algún contacto ya ya pero pero está enfocado ya tiempo no hay tiempo aquí no hay que vamos a ver qué hacen los primeros es el porcentaje no dios claro en cuatro en cuatro años son cien de acá que se 30 días como se llama la tabla de tres claro cuantos a cuantos días ya ustedes ya saben bueno mi querida me grita primero te felicito gracias te felicito porque desde el principio te vi muy entusiasta con el tema y siempre adelante con todo lo que ustedes se plantearon yo creo que es una es una ganancia de la juventud ecuatoriana es un relevo es un relevo y es importante eso el otro día un primo me escribió primera vez que un presidente es más joven que yo le digo y te va a seguir pasando así va a seguir pasando porque es increíble como cuando uno ya ve que los presidentes son mayores son menores que uno sin embargo va pasando y el relevo es importante así que si le decíamos lo mejor del mundo para daniel doboa y a todo su equipo de trabajo que sigan adelante y que yo siempre digo que que dios nos bendiga y que piensen en el ecuador así es porque donde nos podemos a pensar en otra cosa si tú te pones dentro dejen trabajar no lo dejen trabajar de esta gobernabilidad yo creo que es lo que todo el mundo quiere también pero es importante que dijo maría paula esa parte tan política no ya porque claro sea 50 tiene el correísmo maría paula tiene 24 30 asambleístas no ahí no quieres hablar no 16 el partido hacia cristiano bueno eso es con ricky que le gusta la parte política yo no me voy a ir a la política pero más o menos si considera que a lo que voy es que si está dividido el tema si bueno si hay bastantes asambleístas de de daniel pero la mayoría la tiene los correístas hay que ver si correa hace alianza con su ser cristiano y tienen la mayoría absoluta de la asamblea hay que ver si construye sea hace alianza con adn y forman un bloque interesante o sea tú sabes que en la asamblea pero tengo que te digo que social cristiano estuvieron con teniel de boa claro en esta campaña claro estuvieron pero tú no sabes qué va a pasar ya claro tú no sabes que va a pasar en un momento de aplicar leyes de 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 ver proyectos tú no sabes cómo cómo se juega el tablero en ese momento entonces claro es incierto la verdad que ustedes van a seguir allí trabajando con ciertas campañas y ciertas estrategias y bueno yo creo que ya también hay que ir pensando ya en la próxima campaña no lo veo en mis hijos señor